La noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el guía Baby, una vez que te monte, sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, pígetelo, no lo pienses mal, es tuve, tuve Go baby, go, mira como no se acude, cude, persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude No diré nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Mío tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control A ver en cualquier en el sabor, avanza que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos No es dejarme el guille, pero siempre gano la partida Soy mi tan navidad, te doy lo que tú pidas Soy el sueño de los hombres y jamás en tu vida Has visto a una chica tan sexy y atribuida como yo Conforte y unas curvas tan calientes como yo Tan linda muñequita en el ambiente como yo Oh baby, tú puedes hablar, pero más, más, dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Pígetelo, no lo pienses mal, es tuve, tuve Go baby, go, 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 mira como no sacude, jude Pésiguelo, go, dale más que arriba hasta que sude, sude Oh yeah No diré nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Y yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Que tu cuerpo entra en calor, que a mí me pone fuera de control Aperigo a quien tiene el sabor Abanza que la noche es de los dos Yeah Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando, yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos Si te vas conmigo, te doy lo que te toca, yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca Si te vas conmigo, te doy lo que te toca, yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Oh yeah Pide por esa boca Pide por esa boca